Dracarys 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 ¿Quieres tu propio servidor para jugar con tus amigos o tu compañero? No te quedes con las ganas y disfruta con los servidores que mi nitrado tiene para ofrecerte. Disfruta juegos como Ark, Citadel, GTA, Minecraft y muchos más. Así como servidores como para Team Skid, entre otros. Encuentra el link para tu propio servidor aquí abajo en la descripción. Y ahora vamos con el vídeo. Bienvenidos gente, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Y hoy os traigo este vídeo de la Reaper Queen que la han hecho... Han hecho algo con la Reaper Queen Y vais a estar contentos porque el que no tenga Aberration Podrá tener la Reaper Queen en el mapa que quiera Porque parece que la han liberado. La han liberado de que nada más aparezca solamente en Aberration y en Valguero. Así que si no quiero jugar en Valguero los que no tengan Aberration Ahora podrán jugar cualquier mapa con la Reaper Queen Por lo que se ve, he visto que aparece en todos los mapas. Si no, vamos a comprobarlo. Y puedes tener tanto la Reaper Queen normal como la Reaper Queen R. ¿Vale? Puedes tener la R y la normal aquí en la isla. En Scorch Shed En Aberration Bueno, en Aberration normal En Extinction En Genesis parte 1 En Genesis parte 2 Y también puedes tener en The Center En Ragnarok En Valguero Que en Valguero ya aparecía Y en Crystal Isles Y ya en todos los mapas Que vayan saliendo Porque van a salir más mapas Como mucho Uno más Gratuito Que será Muy seguramente El mapa de Fonjour Que ya hablaremos también de Fonjour En un video de estos Porque Han aparecido cosas nuevas Así que gente Vamos allá Vamos a probar Si sale en todos los mapas La Reaper Queen Y confirmamos Que si se ha liberado De Aberration Para todos aquellos que no tengan El mapa de Aberration Y podrán jugar con Reaper Queen Ponerla en Salvaje En su mapa también De Nitrado por ejemplo O en Host Local También la puedes sacar En Salvaje Y Embarazarte Y Criar Reapers Podrías criar Reapers También en vuestro Host Local En el mapa que os de la gana Así que gente Vamos a comprobarlo Aquí ya sabéis En la isla Estoy en la isla Que está a las 2 Vale Tanto la normal como la R Y vamos ahora A Speed The Heart Vale Porque aquí como podéis ver Tengo las 2 Reaper Que se llaman Reina Segalora En español No sé por qué Bueno esta se llama Reaper Queen Y esta se llama Reina Segalora Ya que está hace mucho tiempo Que está traducida Pero esta no Esto no la han traducido Y como si podéis ver Esta es la isla Ok Esta es la isla Ya veis Que es la isla Lo que no sé Porque no se acerca El mapa Eh no No se puede acercar El mapa Ahora mismo Eh Con el E2 se acercaba Pero no vamos a acercar El mapa Bueno gente Vamos al Coche Heart Y vamos allá Pues bien gente Ya estamos en Scorch Heart Estamos aquí en Scorch Heart La verdad que Scorch Heart Le he jugado muy poco Y bueno Vamos a ver si Las Reaper Queens También se pueden spawnear Lo que van diciendo Aquí En este mapa Vale Primero es por la neumura Que tengo puesta Que es la R Vale Se puede spawnear Como podéis ver De sentir La Reaper Queen Vale Aquí está Y Vamos A hacer Spawnear La normal Que sería Quitando el G2 Y si Aquí está La Reaper Queen La verdad Es que Eh Mola un montón La Reaper Queen La verdad Es que Eh Era un bicho que Bueno No se puede spawnear Ningún mapa Y ahora se puede spawnear En todo la verdad Y dice que Se puede spawnear Establecer Para spawnear Para spawnear Se spawnear sola Se puede spawnear Se puede spawnear La Reaper Queen A ver 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 chavales Un momento Eh Vamos a hacer Un descubrimiento Aquí está el King Si La Reaper Queen Aquí Aquí Ah no No se puede aparear Pensaba que si Se puede aparear Pero que va Eh Bueno Pues no se puede aparear Je Bueno gente Ya sabemos que aquí Pues también lo que viene siendo pues la Ripple Queen también aparece tanto como Ripple King también que Ripple King sí aparecían todos así que gente vamos al siguiente mapa pues bien gente me moví el mapa de Extinction ya que en Aberration ya se sabía que estaba la Ripple Queen así que en él hace falta comprobarlo y vamos a ver si aquí en Extinction también se puede vale vamos a ver vamos a hacer así vamos a quitar lo que viene siendo el macho vamos a poner la hembra female vale aquí está la arena cegadora tenemos la arena cegadora vale la normal y ahora tocaría la que viene siendo la R vale que sería poniendo pues gen 2 aquí estaría la Reaper Queen R vale pues aquí estaría vale pues tendremos también las dos por lo que veis también aparecen en extinción las dos vale la normal y la R la verdad que molan un montón aquí también la Reaper Queen bueno mira y aquí además también está la Reaper Queen corrupta pero la corrupta no se puede montar no se puede también la más con force también vale la Reaper Queen corrupta así que gente ya vemos que en Extinction 2000 vamos al siguiente mapa que ya sería parte gen parte de Genesis 1 vale bueno Genesis parte 1 mejor dicho así que vamos allá pues bien gente estamos aquí en Genesis parte 1 en el bioma del ártico creo que se vea que lo dejé la última vez creo que vine a buscar las notas y claro aquí se quedó en este lado helado que hay canguro, gobi, tercina y gorilas así que vamos a ir rápido antes de que me congela que me estoy congelando por lo que estoy viendo y estaría la gen 2 vale vamos a ir viendo aquí espérate la cabeza es una cosa cuando tenés frío a ver si aumenta esto mucho vale si ya no tengo frío ya no me muero y aquí pues aquí tendríamos la Reaper Queen R y también tendríamos la Reaper Queen normal aquí está como podéis ver también sale la Reaper Queen normal aquí en Genesis parte 1 así que gente aquí tenéis las dos Reaper Queens la verdad que me molan un montón también aquí en Genesis y nada gente ahora vayamos para el mapa de The Center ya que en Genesis parte 2 ya sabemos que salen ambas así que gente nos vemos allí pues bien gente estamos en el mapa de The Center que lo tengo muy poco que construir el mapa de The Center la verdad hace mucho que no lo juego y desde que se borró pues mira lo que juego en The Center nada así que vamos a ver si se borró así que vamos a ver si se borró así que vamos a poner aquí la Reaper a ver si se puede exponer también en el Center la normal se puede exponer esto para enseñaros que si se puede exponer vale aquí tenemos la Reaper Queen normal y también se puede exponer la ER vale ponemos Gen 2 aquí está la Reaper Queen R o como puede ver gente también se puede exponer aquí lo que vienen siendo las Reaper Queens tanto R como normal en The Center y ahora vamos para Ragnarok que el mapa de Ragnarok es muy jugado por la gente ahora ya podrá tener Reaper Queens vamos allá pues bien gente estamos en el mapa de Ragnarok ¿vale? estoy en la cueva donde tengo yo mi base aquí en Ragnarok en mi local que tengo una cueva como podéis ver si es Ragnarok estas son las cascadas ¿vale? como podéis ver el mapa es Ragnarok así que vamos allá vamos a ver si aparece aquí la Reaper Queens ahora va a aparecer aquí dentro de base y vamos allá la primera sería la R la primera sería la R como podéis ver sale vale la Reaper Queen R y también sabría la que voy diciendo la normal es que está en todos los mapas X Reyna Cegadora veis vale el Ragnarok también puede tener Ripper Queen y ahora sí ya vamos para el último mapa que el último mapa es Crystal Isles ya que en Valguero ya se sabía que aparecía así que vamos allá vamos para Crystal Isles y bien gente para acabar en Crystal Isles como ya las tenía spawneadas no me han hecho falta spawnearlas porque vine aquí a comprobar directamente si se podían spawnear aquí la Reaper Queens y sí este mapa sería casi el más completo de todos los animales aparte de Genesis parte 2 pero digo de los gratis eh Crystal Isles pero también estaría Ragnarok pasa que en Ragnarok lo que faltaría serían los salones de roca pero aquí en Crystal Isles puedes ponerlos así que yo creo que este sería el más completo eh de mapa después de Genesis parte 2 vale pues bueno gente eh hasta aquí hasta Crystal Isles con las Reaper Queens ahí de fondo la verdad que me molan un montón y también todos mis dragones que tengo aquí con Crystal Isles pero bueno así que gente si os ha gustado el vídeo dejadme un me gusta favoritos suscribirte para más gente y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima chao chao y 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